¡Suscríbete al canal! 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 Es gigante, ya podéis ver lo amplio que se ve a lo lejos, pues vamos a subir hacia arriba y os lo vamos a enseñar. Es gigante, llega hasta allí, hasta el fondo, ¿vale? Como podéis ver. Tenemos tres teleports hechos, uno es aquí, otro es en la ciudad que se ve en mi cabeza y otro es al fondo donde está ahora mi cabeza. El mapa es gigantesco, o sea, os voy a enseñar ahora un poco así por encima, un poco de ruteo por el mapa, pero es la leche, tiene tres teleports. Tiene tres teleports porque es que es eso, es más que necesario. Esta sería la primera zona de inicio, aunque salga el efecto de tierra a la hora de derrapar, derrapa como si fuera asfalto, ¿vale? Simplemente, pues creo que el chaval que hizo el mapa se confundió a la hora de poner eso y en ciertas zonas deja la huella de asfalto, o sea, deja la huella de tierra, pero realmente es asfalto, ¿vale? Así que por eso no penséis que va a ir el coche mar o lo que sea, porque para nada, el coche va a ir perfectamente como si fuese por tierra, o sea, como si fuese por asfalto. Vale, vamos a dar una vueltita, vamos a enseñaros un poco el mapa. Ya os digo que es enorme, es brutal. Está bastante bien optimizado, no da problema de crasheos ni nada. A ver, alguno puede salirte random, pero yo he estado jugando bastante tiempo y no hay mucho crasheo. Sí que puedes tener crasheo a la hora de tepearte desde él o hasta él, porque es tan grande que te carga tanto de golpe que te puedes comer un crasheo. Eso no te lo niego, eso puede pasar. Vale, vamos a subir por aquí para arriba. Voy a enseñároslo. Pero para que os hagáis una idea de que es el típico mapa por el que puedes decidir por dónde ir. Vale, puedes ir por aquí, puedes ir por allá. Hay un par de rutas para llegar a los sitios. También informaros de que está completamente prohibido hacer drift en las rectas que os vais a encontrar, ¿vale? El mapa tiene unas pocas rectas por algunos lados y esas rectas tan grandes que encontraréis, aparte de que las voy a cerrar, las voy a cerrar con el map editor. Si os pillamos haciendo drift en las rectas, os podemos quiquear y si insistís os podemos banear. Vale, así que respetar eso, hacer drift por donde toca, ir a las curvas, ir a la montaña y disfrutar del mapa, pero no vayáis a las rectas a la tal. Vale, ¿queréis hacer una drag con vuestros amigos con los coches de carreras? ¿O queréis coger los coches de carreras y queréis correr por ellas? Ir, sin problema. Pero el drift ya sabéis que está completamente prohibido. Para todos los que estéis viendo el vídeo este por primera vez y no sepáis nada del server, recordaros que es un servidor de drift en el cual tienes que farmear tu dinero para comprarte tus coches. ¿Vale? El servidor se llama Raspaculos Drift Server. Tenéis el link en la descripción del Discord para que os paséis por el Discord del server para tener toda la información que necesitéis. Voy a hacer esta curva, que esta curva ya la vi el otro día. Me llamó toda la puta atención. Tenéis toda la información del server en el Discord. Tenemos tres servidores, como he dicho ya hace un momento. Tenemos tres servidores, el uno, el dos y el tres. En el uno está Fujimi Caído, en el dos está el Usui y en el tres tenemos French Riviera. Aparte de otros, 15 mapas aproximadamente en todo el server. Tenemos más de 200 coches para la compra. En el concesionario hay 180 o 190 coches de drift. Luego tenemos concesionarios de carreras, en el cual tenemos 20 coches de carreras. Bastante variadito el asunto. O sea, que para todos los carreras nuevos tenemos cosas muy interesantes. Muy, muy interesantes. Así que nada, vamos a disfrutar un poco más del mapa. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a disfrutar un poco más del mapa. Vamos a ver, por aquí es por donde hemos venido. Así que ya que hemos venido por aquí, me vais a permitir atajar un poco. Para enseñar el otro camino que hay. ¡Cueva! Vamos a ver. Cuidado que voy. Abajo. Vale. Es que esto es lo bueno de este mapa. Es decir, puedes elegir por donde ir. Tienes tantos caminos, tantas posibilidades. Vale, antes vinimos por este camino y ahora vamos en esa dirección. Lo que pasa es que para ir en esta dirección, para ir en esta dirección, vamos a coger el chaparral. Vamos, esta es la zona que yo voy a utilizar algún día para hacer el rally. ¿Rollos rally de Monte Carlo? ¿Vale? Pues... Pues básicamente, esta zona va a ser para hacer un rally. La semana siguiente, a este fin de semana, tocaba rally y posiblemente fuese en el mapa de Xomar. Pero si me encuentro una configuración, uepa, una configuración interesante, posiblemente hagamos un rally. Vale. Esto es otra subida. Esto es otra subida. Que os la voy a enseñar. ¿Vale? Ahí hay otra subida, como podéis ver. Y acaba allí. O sea, empiezas, subes por aquí y vas por allí y bajas por esa recta. Subes por este lado y es lo mismo. No varía. ¿Vale? Yo lo que quería haber hecho... A ver. Es algo que quería haber ido por ahí arriba que todavía no había ido. Vale. Es porque esta carretera está cerrada. La única forma de ir por ahí es subir a la autopista, bajar por el desvío e ir por la parte de arriba. Ok. Vale, vale, vale. Por eso. Eso es lo que estaba yo dudando. Eso es lo que yo estaba dudando. Pues nada. Vamos a coger el coche. Y vamos a subir por aquí, aunque estas carreteras no es que sean muy buenas para este coche. Pero bueno, es lo que hay. Vale. Esta carretera es muy estrechita. Como os digo, esto es como para un rally. Lógicamente, puedes hacer drift por aquí. Yo ya lo hice y se sube sin problema. Lógicamente, este coche es muy rápido y no vale para esto. Pero tampoco quiero ir haciendo drift, que voy bastante despacio. Prefiero ir con este coche, que voy mucho, mucho más rápido. Y os lo enseño de forma más decente el mapa, digamos. Es que queda mucho por enseñar todavía, ¿vale? O sea, queda mucho por enseñar. Cuidado. Que me escoño. Vale, llegamos aquí a la parte de arriba. Que como digo, se une con el otro mapa. Vale, se une aquí con el otro mapa. Y lo único que no me gusta de este mapa es esto. Es esta zona de aquí. Esta zona de aquí. Que el que hizo el mapa podía haberse esmerado un poco en hacer estas bajadas, ¿vale? Esos cambios de nivel que hay ahí. El tío se podía haber esmerado un poco más en hacerlos un poco más decentes, ¿vale? Porque mira que rebote, ¿no ves? Esto sí le digo que está muy mejorable. Pero vamos, el proyecto ya está parado y no lo van a arreglar. Pero bueno, por ese pequeño desnivel, al igual que este que hay aquí, no vamos a perjudicar un mapa entero por un par de coruas, la verdad. Bueno, aquí tenemos el aeropuerto y empezamos por toda esta zona de carretera. Hacia la primera ciudad, ¿vale? Tenemos la primera ciudad, como la podéis ver ahí arriba. De hecho, hay gente en la ciudad aquí ahora. Y vamos a llegar por aquí. Esto está muy guapo para hacer un rally. Se puede venir haciendo drills, disfrutar de las carreteras sin problema. Pero esto para un rally, en plan llegar aquí al pueblo. Vale, de hecho, mira, aquí tenemos gente. Vamos a acercarnos, que no sé qué hacen. Este es el segundo teleport, ¿vale? Es el... Míralos, todos aparcaos. Míralos todos aparcaos aquí. Este es el segundo teleport, ¿vale? Os teletransportáis y aparecéis aquí. Tenéis vuestro propio garaje. Y ahí donde están ellos voy a poner unos santos customs, pero bueno. Vamos a hacer que me sigan. Vamos a coger un coche y... Y que me sigan. Vamos a hacer que me sigan. A ver si vienen. A ver si vienen. Y os enseñamos la ciudad. Vale, está... No sé si os habéis dado cuenta, pero a Maki cada vez que entraba y salía, le crasheaba. Pues están esperando para él. Básicamente son todos de un clan y están esperando por él. Pero bueno, parece ser que vienen. Vale, pues esta es una de las... Esta es la primera ciudad. Aquí tenéis un teleport a esta parte de aquí, ¿vale? Y tiene varios desvíos. Podéis ir por varias zonas. Esa carretera de ahí no tiene salida. Ahí tenéis la gasolinera. Ese tampoco tiene salida, pero vamos. Digamos que hay desvíos distintos. Vale, y aquí sales del pueblo y empezamos la ruta hacia la siguiente... Hacia la siguiente ciudad. Que la siguiente ciudad, más que ciudad, es un pueblito. Vamos a sacar un poco el eje trasero. Para que haya ido más bonito. Ahí estamos. El día que pongamos el sistema de casas, este mapa es perfecto para ello. Ya que tiene casas por todos lados. Por todos lados, ¿vale? Según vamos por el camino, si os dais cuenta, ahora ahí al fondo hay otra casa. Hay otro desvío para otra casa. Está plagado de casas. O sea, es un mapa que tiene... Está completito hasta para meter el sistema de casas. Y aparte tiene su entrada, su puerta, ¿no ves? O sea, tiene la puerta, está abierta y entras a tu casita. O sea, está muy guapo, ¿no ves? Aquí hay otra casita. O sea, con la puerta ahí delante. Es precioso. Ahí tenemos un pedazo de hotel. Aquí hay otra casa con otra entrada. O sea, la verdad que... Que está genial. Es ruteo máximo. O sea, es un mapa de ruteo. Tampoco es enorme, enorme, enorme. Pero es un mapa bastante grande. Que por lo menos te saca de la monotonía de todo el rato horquillas. Y todo el rato curvas seguidas de... De todos los mapas normales de drift, ¿no? O sea, es algo un poco distinto. Pero para disfrutar en conjunto, haciendo ruta. Ya sea haciendo drift o sea corriendo con coches de rally. O con superdeportivos. Oh, yeah. La verdad, esa suscripción ahí de YouTube. Cuidado. Bueno, y si ahí se ha conectado Mac otra vez. A ver si está vendiendo el crash ahí al pobre. Vale, y aquí estamos ya llegando al segundo pueblo. Todavía falta un poco, ¿vale? Todavía falta un poco. Aquí tenemos la comisaría. La Gerander Meri. O como se llama en francés. Que tiene un nombre muy raro. Y nunca me sale pronunciarlo. Me gusta mucho esto. El hecho de que sea la Riviera Francesa. Así en la costita. Viendo la playa. O sea, le da un toque. Le da un toque bastante, bastante, bastante guay. Me gusta mucho, la verdad. ¿No veis más casas? O sea, aunque eso creo que era un bar. No estoy seguro. Pero bueno, vamos yendo para allá. Cuidado. Vale, aquí ya estamos llegando al pueblecito. Ahí tenemos aquí unas tiendas. Y a veces una frutería. Está, está muy, muy logrado. Vale, ahí tenemos la entrada al pueblo. Pero vamos a ir por la siguiente. Esa es una entrada al pueblo. Pero vamos a ir por esta siguiente. Aquí tenemos el pueblo. ¿Vale? Saint-Sherau. Vale. Aquí el pueblo tenemos el tercer teleport. ¿Vale? Os teletransportáis ahí. Tenéis garajes. Y el pueblo tiene bastantes zonas por las que hay. Si vais por aquí, por ese túnel, vais a la entrada esa que os dije del pueblo. Y luego estas son callejuelas del pueblo en sí que están bastante, bastante enrevesadas. Te puedes meter por un lado y salir por otro. O sea, tiene bastantes, bastantes caminos. O sea, cuanto menos es curioso. Así que nada, poco más tengo que enseñaros del mapa que entréis vosotros a descubrir las rutas. Porque tiene de todo, la verdad. Tiene de todo. No os aburriréis. Ahora, por ejemplo, lo tenemos aquí a la izquierda. ¿Vale? Y ahí hay otro camino por el que tirar. Yo que sé. Por aquí, por ejemplo. Yo que sé. Aquí ahora a la izquierda. Aquí ahora a la derecha. Yo que sé. Tiene tantos, tantos sitios por los que ir. Aquí a la derecha. Es una puta locura. O sea, es una maldita, es una maldita locura. Así que nada, chavales. Simplemente esto enseñaroslo. Hoy por la noche haremos directo en este mapa de Rutea. Así que tenéis el link en la descripción de Twitch. Para que disfrutéis hoy por la noche del directo. Y os unáis a disfrutar de este mapa conjunto. Que este mapa estaba hecho para ir con los amigos y disfrutarlo. Y si no tenéis amigos, venís al server y hacéis amigos. Que todo el mundo hace amigos. Todos estos, la mitad, no se conocían antes. Y ahora míralos. Así que nada, chavales. Os lo digo. Al link en la descripción de Twitch. Nos vemos por la noche allí. Y nada, gente. A disfrutar del mapa, del server y de todo. Así que nada, chavales. Un saludo. Y hasta luego.